El recorrido consta de 140 kilómetros, alrededor de entre una hora y media, dos horas. Hay una parada intermedia, ya les expliqué a algunos, una vista maravillosa. El puente es la línea divisoria entre la parte de la Habana y la parte de Matanzas. Acá es donde comienza Matanzas. Realmente fue inaugurado en septiembre de 1959 y está considerada una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana. La Habana y la parte de Matanzas Matanzas, la ciudad, se conocía en Cuba como la Atenas de Cuba. La población de Baladero se considera que tenga al menos 20.000 habitantes, pero solamente en la península habitan 7.000. Los otros 13.000 habitan entre las barriadas de Santa Marta y Cárdenas, que son barrios que no están directamente dentro de la península, sino que están en el área comprendida como baladero, que lógicamente no es solo la península, sino un poco más adentrado a la iglesia. En el siglo XIX, en el siglo XIX, se habían vendido algunas parcelas para construir calles, para construir algunas viviendas y ya se trazaran las calles. Pero lógicamente, luego de 1902, con el establecimiento de la República, digamos que fue evidente la popularidad que tendría el lugar como un área turística. Y desde su inicio se diseñó como un área destinada al turismo y a casas de descanso de los más adinerados de la sociedad. Es un compromiso de parte de todo nuestro management que pasen un día excelente y que la visita para Issa Valadeo sea inolvidable. Para los colegas de Cristóbal, las gracias por todo el apoyo, para Andrea, para todo el Comité Ejecutivo, para Juan, para todo el Comité Ejecutivo de A-City. También las gracias por toda la confianza depositada en nuestras manos. En el siglo XIX, vamos a ir haciendo el team de��도록ro deweitada en nuestras manos. Usted no necesita el diablo por ningún lado. Un, dos, tres, 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 cuatro. ¡Cubana! 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 Es una presita de trampa. Vamos a jugar a la cubana ahora, ¿no? Claro, como nadie en la otra vez. Es que la hacemos a la mano. La cubana era española. Nosotros no habíamos jugado jamás a la cubana. Es la cubana que quisiera partir de las fechas. ¡Más! ¡Cinco, cinco, él! ¡Más! 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 ¡Music! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos adelante otra vez! ¡Y adelante! ¡Como dice ahí que es atrás! ¡Como dice ahí uno tres! ¡Everybody stop right now!